Hoy, 6 de enero, celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor. Por eso escuchamos en el Evangelio que, cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el Rey de los Judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías. En Belén de Judea le respondieron, Herodes mandó llamar secretamente a los magos, y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles, Vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, y al entrar en la casa encontraron al niño con María, su madre, y postrándose la rendieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. La fiesta de la Epifanía del Señor que hoy celebramos, está ligada íntimamente a la Navidad. No es algo complementario, sino profundamente unido al misterio que estamos celebrando. Epifanía quiere decir manifestación. Dios que se manifiesta a los hombres, y así como los pastores representaban al pueblo de Israel, a quienes los ángeles traían la noticia del nacimiento del Salvador, que ellos finalmente van a adorar, ellos fueron los primeros frutos de las naciones gentiles que fueron a rendir homenaje al Señor. Ellos simbolizan la vocación de todos los hombres a la única Iglesia de Cristo. Con esta interpretación de la Epifanía, la fiesta toma un carácter universal. Amplía nuestro campo de visión, abre nuestros horizontes. Dios deja de manifestarse solo a un pueblo privilegiado, y se da a conocer a todo el mundo. La buena nueva de la salvación es comunicada a todos los hombres. El pueblo de Dios se compone ahora de hombres y mujeres de toda tribu, nación y lengua. La humanidad se convierte en una sola familia, pues el amor de Dios abraza a todos. Pero también un elemento indispensable en el relato que hemos escuchado es la estrella que guía a los magos. Ella representa la luz de la fe por la cual reconocemos a Dios y a dónde está Dios. Es una estrella que nos lleva a Cristo. Es un don de Dios, una iluminación, no una propiedad nuestra. No se puede llegar a la luz de la verdad revelada mediante el recurso exclusivo de la razón humana. Que en este año que estamos iniciando, podamos fijar nuestros ojos en esa estrella, para que ella nos guíe hacia Dios, especialmente en los momentos de oscuridad de nuestra vida, donde todo parece confusión. No lo dudemos. Él nos guía a la plenitud de nuestra vida. La pura. La pura. Tanto tiempo esperando, han valido por poderte hoy contemplar y poner en tu presencia, niño santo, Un presente digno de tal majestad Y recemos juntos esta oración Señor, tú que revelaste a tu Hijo a todos los pueblos por medio de una estrella Concédenos dejarnos guiar por la luz de la fe, amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre Gracias por ver el video